¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a que me regales un like al videíto si te gustó. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la tienda de Tular Generar. Les quiero compartir algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando para el día sábado 22 de abril utilizando cupones digitales de la aplicación de Tular Generar. Así que vamos a comenzar por aquí con las ideas de compras que les quiero compartir. Recuerden que cupones digitales solamente se pueden utilizar una sola vez. Y por aquí voy a estar agregando lo que sería un producto de El Gain, ya sea Gain Líquido, Gain Flix, Gain Softener, Gain Fireworks. Lo que ustedes quieran agregar para esta compra de $7.50. Tenemos un cupón digital de $2 dólares. Yo me voy a estar llevando el detergente como una idea. Por aquí voy a agregar lo que sería un Downy que tiene precios de $6.95 en especial. Y tenemos un cupón digital de $2 dólares. Por aquí también estoy agregando lo que serían unos desodorantes, ya sea de mujer o ya sea de hombre de El Digri. O puedes agregar uno y uno. Estos tienen el precio de $5.75. Vamos a agregar dos, ya que tenemos un cupón de $4 dólares de descuento en dos. Así que por estos productos sería un total de $25 dólares con $0.95. Vamos a descontar el cupón de $5.25, cupón de $4 dólares de descuento en dos para los Degree, cupón de $2 dólares para el Gain y cupón de $2 dólares para el Downy. Después de descontar todos los cupones por esta oferta vamos a estar pagando la cantidad de $12 dólares con $0.95 más los impuestos. Por aquí continuamos con otra opción de compras. En esta ocasión estoy agregando un producto de El Fabrice, El Small Space. Esto tiene un precio de $3 dólares con $0.25. Vamos a estar aplicando el cupón de $2.30 de descuento en un producto. También por aquí voy a estar agregando un producto de El Chai o ya sea Gain con el precio de $15.95. Aplicamos un cupón de $3 dólares, ya que sea que quieras agregar este de aquí, los Chai Pots, los Gain de $15.95 y utilizamos el cupón de $3 dólares de descuento. Por aquí voy a agregar también lo que sería un Downy con el precio de $6 dólares con $0.95. Aplicamos el cupón de $2 dólares, así que serían estos tres productos $15.95, $3.25 y $6.95. Sería un total de $26 dólares con $0.15. Vamos a aplicar nuestro cupón de $5 en $25. Nuestro cupón de $3 dólares para el Gain of Tye, cupón de $2.30 para Fabrice y cupón de $2 dólares para Downy. Pagamos la cantidad de $13 dólares con $0.85 más los impuestos. Para esta segunda o tercera opción de compra voy a estar agregando los Airwick que tienen precio de $6 dólares con $0.25. Tenemos el cupón BOGO. Voy a estar agregando dos cajas de bolsas de basura que están con el precio de $5 dólares con $0.75. Yo tengo un cupón de $1 dólar y tengo un cupón de $1.50 de descuento. Entonces agregamos estas de aquí, serían dos, y agregamos los Airwick que serían $6.25. También estoy agregando lo que sería Airfabrice con el precio de $3.25, cupón de $2.30. Sería un total de $27 dólares con $0.25. Vamos a estar descontando el cupón de $5.25. Vamos a descontar el cupón de $1 dólar y $1.50 para las bolsas de basura. Cupón BOGO de Airwick que nos descuentan $6.25 y cupón de $2.30 para el Fabrice. Así que después de descontar todos los cupones por esta oferta, tocaría pagar la cantidad de $11 dólares con $0.20 más los impuestos. Por aquí otra opción de compras. Estoy agregando lo que sería unos papel de baño de El Escote. Esta semana están a $2 por $8 dólares. Aquí en mi tienda pues no habían, pero ustedes ya saben cuáles son. De los que cuestan $5 dólares, pero están a $2 por $8 dólares. Tenemos un cupón digital de $1 de descuento en un producto. Pero yo me voy a estar llevando la cantidad de $2. Estoy poniendo esto como ejemplo, pero son los que cuestan $5 dólares. Un paquete pues más grande. Para este voy a agregar también lo que sería un gain con el precio de $7 dólares con $0.50. Cupón de $2. Y voy a estar agregando lo que sería el Downy de $6.95. Cupón de $2. Y voy a agregar también lo que sería el Fabrice de $3.25. Cupón de $2.30. Así que sería un total de $25 dólares con $0.70. Vamos a estar aplicando el cupón de $5.25. El cupón de $1 para El Escote. $2 dólares para gain. $2 dólares para Downy. Y $2.30 para Fabrice. Así que después de descontar todos los cupones, por esta oferta tocaría pagar $13 dólares con $0.40. Por aquí otra opción de compras agregando lo que serían los Scott de $2 por $8 dólares. Agregamos lo que serían los Airwick de $6.25 y el Downy de $6.95. Sería un total de $27 dólares con $0.45. Vamos a descontar el cupón de $5.25. Vamos a descontar el cupón BOGO de El Airwick. $1 para Scott. $2 dólares para El Downy. Después de descontar los cupones, por esta oferta tocaría pagar la cantidad de $13 dólares con $0.20 más los impuestos. Esta sería una segunda opción de compra, escondiendo los papel de baño de El Escote. Que les muestro por aquí que serían estos de aquí los que tocaría llevarnos. No esto que les estoy mostrando, ya que aquí en mi tienda no había los que son. Entonces, por aquí les comparto esta información que las camisas de la marca Hens, o como usted le llame, están con su precio regular de $7 dólares. Pero esta semana, hasta el sábado 22 de marzo, me parece, van a estar a $3 por $12 dólares. 3 por $12 dólares, creo que te salen como $4 dólares cada una y su precio regular pues es $7 dólares. Así que nada, por aquí les comparto una última opción de compras. Esta ocasión estoy en la oferta de productos Gain. Gastas $30, se te descuentan $5 dólares. Gastas $25, se te descuentan $5. Vamos a agregar un producto con el precio de $15.95. Vamos a estar aplicando el cupón de $3 dólares, ya sea que te quieras llevar este producto, Gain Detergente o Gain Flix. $15.95, cupón de $3. Agregamos el de $7.50, cupón de $2. Agregamos lo que sería el producto de $5.50, cupón de $1. Y agregamos el Fabrice del Small Space, pero específicamente Aroma Again. Entonces sería un total de $32.20. Descontamos cupón de $5 en $30, $5 en $25, $3 dólares, $2 dólares, $1 dólar y $2.30. Después de descontar los cupones por esta oferta, tocaría pagarle la cantidad de $13.90 más los impuestos. Y bueno mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Les recuerdo que se suscriban al canal, que me regalen un like al videíto. Si te gustan estas ofertas, compartan el video, síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Telegram. Todos los links se los voy a estar dejando en la descripción del video. Y nos despedimos por el día de hoy. Hasta un próximo video. Bye.